Tarde de domingo diferente en la que estamos acompañando a Luis Japace Tours en una nueva reunión. Bueno, junto a todas sus pasajeras, ahora vamos a conversar con él, con Don Luis Japace. Bueno, Don Luis, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo muy bien, Nico, muy bien. Bueno, le contamos a la gente, hoy estamos en la reunión en la que le están informando, bueno, a todas las chicas sobre el visado para este viaje tan especial que va a ser Disney Exclusivo 2017. Sí, bueno, como es nuestra costumbre, reunión con los chicos, esta es la tercera vez y en especial este día que tenemos dos reuniones por los dos grupos, hablamos de todo lo que es referente al visado, al viaje y todo lo que los chicos quieren preguntar cuando están solos. Y aparte presentamos, por supuesto, a todos los guías que van a viajar. Vos sabés que a Disney hay muchas empresas que viajan, pero para nosotros lo más importante es la contención y para una buena contención es necesario que nos conozcan. Por eso hacemos varias reuniones de integración con los chicos. Le contamos a la gente que estamos muy próximos a vivir la gran fiesta de lanzamiento, así que bueno, quiero que nos cuente todos los detalles. El lanzamiento 2018 se va a realizar en el Record Cholis el 30 de abril. Vamos a tener la presencia de Maxi Espíndola. Yo creo que los chicos ven en la fiesta de lanzamiento cuál es nuestro espíritu de viaje, cómo se van a sentir, cómo se van a divertir y qué onda le ponemos. Una de las últimas reuniones donde van planificando ya la habitación final, cómo la forman y sobre todo explicarle el tema del visado, que es el primer paso de esta gran experiencia. Y además es la presentación oficial de los coordinadores de cada grupo. Así es, se presentan ya los coordinadores de cada color, vos sabés que nos separamos por colores nosotros allá, son micros y los chicos conocen quiénes van a ser los que los coordinen durante todo el viaje. Estamos a días de vivir algo que es súper especial para la empresa cada año, que es la fiesta de lanzamiento, así que están trabajando a full en eso. La verdad que sí, estamos sin dormir, preparando miles de sorpresas, convocando mucha gente, esperando que las chicas se acerquen por la agencia a buscar su pulsera. Tenemos un montón de gente interesada allá, la verdad que está siendo un éxito previo a ese gran evento. El próximo 30 lo tenemos a Maxi Espíndola en la gran fiesta de lanzamiento. Luis Capazetour trae a Maxi Espíndola para que todas las chicas puedan disfrutar de un recital y sacarse fotos con él. Es una artista que está de moda, por así decirlo, en esa edad y nosotros lo traemos para que ellas se sientan más a gusto y empiecen a vivir su sueño grande de ser parte de Luis Capazetour. Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Ya nos vamos a conversar con él, con Fede Capazetour. Bueno, Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Nico. Muy contento, la verdad. Bueno, en esta tarde de reuniones. Estamos muy próximos a algo único, algo que es un clásico de cada año, que es la fiesta de lanzamiento. Y ya se viene el lanzamiento de Disney Exclusivo 2018, tanto julio como septiembre. El lanzamiento va a ser el domingo 30 de abril en Recorcholis, como lo venimos haciendo hace tres años. Ese domingo 30 de abril va a estar Maxi Espíndola cantando a las chicas y aparte unos sorteos geniales que hemos logrado conseguir para tanto la señal por julio como para septiembre. O sea, cualquiera de las dos participa del sorteo en iPhone 7 y 5 parlantes JBL. Y le contemos a las chicas, todas las que quieran estar ese día, ¿cómo pueden hacer? Acercándose por la agencia, ceñando tanto para el programa de julio como el de septiembre del 2018. Ya le damos las pulseras, que son las pulseras de goma especiales para el lanzamiento. Y con esa pulsera ingresan al lanzamiento y participan de los sorteos. Y por supuesto ven al invitado especial que es Maxi y a todo el equipo del staff de Luis Capazetour. Lo esperamos por nuestra agencia Cuba 50. En horario comercial, por supuesto, ustedes nos encuentran. Estamos los sábados de la mañana también. Cuando ustedes quieran, nos consultan. Fede, en serio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Nico. Gracias a Permitido Estacionar por acompañarnos siempre. Soy Inés y les voy a presentar a mis compañeros de viaje de la agencia de Luis Capazetour. Hola, soy Alfredo. Hola, Eli. Bueno, audiencia de Permitido Estacionar, estamos aquí porque queríamos contarles que estamos en la última reunión de pasajeros de Disney 2017. Hoy los chicos aquí vienen a armar sus habitaciones con sus amigas, sus compañeras de colegio, a ver qué color les gusta, quiénes serán sus guías. Y a ultimar los detalles de este viaje tan ansiado que lo vienen preparando hace un par de años y se les concreta en el mes de julio. Saludos a Permitido Estacionar. Si pensás viajar a Dine en el 2018, no te podés perder el gran lanzamiento de Luis Capazetour el 30 de abril en Recorcho Listucumano. Los espero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!